5 Piggy de Roblox captados en cámara Piggy es un juego de supervivencia en Roblox y es muy parecido al juego de terror llamado Granny y al igual que este videojuego, Piggy lleva consigo un vestido rojo largo, su piel es de un color rosa claro y siempre sostiene un bate de béisbol que usa para atacar o matar a los jugadores, quienes tienen que resolver diferentes acertijos y escapar evitando a Piggy antes de que acabe el tiempo. Este videojuego está ambientado en un escenario de apocalipsis zombie y en los últimos tiempos ha ido ganando popularidad entre la comunidad de gamers. En internet han surgido diferentes historias, relatos y teorías de cómo surgió la creación de este personaje, es por eso que hoy veremos 5 Piggy captados en cámara y vistos en la vida real. Número 5. Este video fue subido a YouTube por el año 2015, en donde se puede ver claramente a Piggy saliendo de los arbustos, lo que hizo pensar a mucha gente en la posibilidad de que Piggy exista en la vida real. La persona que grabó este video nos cuenta que estaba dando un paseo por una zona boscosa cerca a su comunidad cuando de pronto comenzó a sentir que alguien lo observaba, así que decidido a saber qué era lo que estaba perturbando su tranquilidad. Sacó su teléfono celular y lo que logró captar es impresionante. Míralo tú mismo. Número 4. Las cámaras de seguridad dentro de una casa lograron captar unas increíbles imágenes, pues al parecer sería la mismísima Piggy captada en la vida real. Los dueños de la casa aseguran que en el momento de los hechos no se dieron cuenta de nada, pero que unos días después al revisar las cámaras de su hogar, se dieron con la sorpresa de que esta extraña criatura los estuvo acompañando todo el tiempo, real o no tú tienes la última palabra. Número 3. Un joven YouTuber que estaba grabando un videoblog para su canal, específicamente estaba grabando un unboxing de un videojuego que esperaba con ansias, cuando de pronto suena el timbre de su casa, el joven muy emocionado se dirige a la puerta y al ver por la mirilla, se topa con la cara de Piggy, del impacto solo decide salir corriendo, al parecer esconderse debajo de su cama. Número 2. Con ustedes señores y señoras, niños y niñas les presento el canal de mi amigo Aldos Ball TV, que tiene más de 3 millones de suscriptores y esta vez decidió hacer una exploración urbana junto con su amigo y su dron que grababa desde lo alto, y fueron en busca de la cerdita Piggy. Estuvieron buscando por varias horas sobre esta casa abandonada, cuando de pronto el dron logra captar a una extraña criatura de color rosa entre las paredes, ¿crees que esto se trate de una broma o piensas que era Piggy captado en la vida real? Déjame saber cuál es tu opinión aquí abajo en los comentarios. Número 1. Por último, tenemos este video que obviamente es falso y es que todos sabemos que Piggy no vuela, no sé a quién quisieron engañar con esta grabación, pero déjenme decir que a Bartolito no se le pasa nada. Lo que no podemos negar es que el video es muy divertido. Si te gustó el video no olvides de dejar tu pedazote de like. Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.